¿Cómo fortalecer la autoestima? La autoestima se relaciona con la habilidad de cuidarnos a nosotros mismos. Existen cuatro pilares que la sustentan. Presta mucha atención. 1. Cuidado emocional. Es importante saber reconocer y regular nuestras emociones. Esto implica ser consciente de cómo nos sentimos y tomar medidas para manejar nuestras emociones de manera saludable. 2. Cuidado espiritual. Incluye la creación de espacios de silencio y paz interior en nuestra rutina diaria. Esto nos permite conectarnos con nosotros mismos, encontrar calma y cultivar nuestra espiritualidad. 3. Cuidado intelectual. Estar atentos a nuestros pensamientos tóxicos y cómo cultivamos nuestra mente. Es importante desafiar y cambiar patrones de pensamiento negativos, así como nutrir nuestra mente mediante el aprendizaje, la lectura y el desarrollo personal. 4. Cuidado físico. Ser conscientes de lo que comemos, cuánto nos movemos y cómo nos hablamos a nosotros mismos cuando nos miramos al espejo. El cuidado físico implica alimentarnos de manera saludable, mantenernos activos y adoptar una actitud positiva hacia nuestro cuerpo. Al fortalecer estos cuatro pilares, podremos cultivar una autoestima sólida y saludable. 5. Psicoeducación.